Hola, 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 amigues, ¿cómo están? Sí, justo el día de hoy voy a comentarles y voy a platicar con ustedes acerca de los intereses profundos y de estas pasiones que yo creo que cada uno tiene como diferentes intereses de acuerdo a todo lo que hemos vivido, de acuerdo a todo lo que nos gusta, de acuerdo también como a todo lo que particularmente nos llama como la atención y es justo nuestros intereses, aunque el día de hoy no les voy a platicar todos mis intereses profundos porque yo creo que sí soy una persona que tiene muchos intereses, pero sobre todo quiero enseñarles algunas cosas que a mí me gustan mucho y que creo que lo he descubierto a lo largo como de todos los años, ¿no? Que hablar de ellos, ¿no? Comprarlos, o sea, como tener este tipo de afición me gusta mucho, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar. Miren, el primero que les tengo por acá es justo que yo no me había dado cuenta que me gustan muchísimo como las bolsitas o los contenedores que son como tejiditos o en general como cualquier tipo de contenedor. Les voy a enseñar por acá que, fíjense, como, o sea, estos contenedores, tengo unos que no les he contado, amigos, pero nos mudamos. Entonces, también como que apenas estoy reestructurando como algunas cosas que tengo en cajas para poder, pues, ponerlas nuevamente y acomodarlas y encontrarles un lugar, ¿no? Por eso es que un nuevo spot, un nuevo espacio, ¿no? Y que, pues, estoy tratando como de poder hacerlo de manera bastante calmada, ¿no? Pero, fíjense, este, tengo otros, o sea, la verdad es que no vamos a encontrar ahorita justo estos, pero este tipo de contenedores, ¿no? Como de cerámica, tengo este. Tengo por acá una gallinita. Este me encanta muchísimo porque siento que está como muy ad hoc a lo que me gusta. Tengo este tipo también de contenedores con una carita que este está precioso desde una amiga que es de ceramista, ¿no? De aquí de Cuernavaca, Morelos. Sí, es increíble porque me parece muy, muy particular. Y sobre todo, fíjense que a mí me gusta mucho, o sea, como que todas las cosas que tengan rostro, ¿no? O que en mi particular idea como que tengan alguna cara, ¿no? Y por eso es que justo tengo todas estas porque me gustan muchísimo, ¿no? Pero tengo muchos adornos. La verdad es que creo que eso disfruto muchísimo, que los he podido ahí como conseguir también como en bazares y demás. Y esto me llama, la verdad, bastante la atención. Es algo que, pues, hace muchos años, ¿no? Este, pues, comparto, ¿no? Y algunos otros contenedores, no sé si se ven justo como por acá, este, estos así como embalajes, ¿no? Me gustan muchísimo. Y ahorita les voy a enseñar. Estoy tratando de buscar alguno, pero no, creo que ya no. Pero miren, les voy a enseñar, entonces, estos tipos de cajitas, que me parecen unos súper cute, ¿no? Y que justo sirven mucho para guardar muchas cositas. Que aquí tengo algunos anillitos. Que fíjense que los anillos como que no, no me gustan tanto, pero miren, justo son igual como del material que me gustan, ¿no? Así como tejedito. Entonces, estos embalajes. Tengo por acá también, miren, esta. Hay unas que justo se van a aparecer mucho. Esto, esto es una bolsita, entonces también me parece súper cute. Esta bolsita también está increíble y no sé, como que siento que ese interés es como que voy a cualquier lugar y me llama mucho la atención justo este tipo de bolsitas, ¿no? Esta, miren. Esta también tiene su macazo para colgarte. Este, miren esta. Esta también me parece increíble y también la conseguí en un vaso. También es una bolsita. Ahora les voy a enseñar esta, que está increíble y que la uso muchísimo. Esta viene una bolsita, pero una bolsita de coco. Sí, y tengo también justo acá este, ¿no? Ese también lo utilizo mucho. Este también. Sí, y tengo por ahí otros que la verdad es que traté justo como de agarrar todo lo que estaba viendo, de todo lo que estaba viendo, este, pero pues hay todavía algunas cosas que pues no, no las desempaco. Entonces, pues poco a poquito. Espero ya después mostrarles más intereses profundos, ¿no? Este, fíjense que les voy a enseñar también otra cosa que me encanta y que tengo por acá, que son justo los aretes, ¿sí? Estos son los aretes que se pueden colgar, pero uno de mis intereses siempre cuando voy a algún lugar y demás es comprarme aretes. A mí me gustan muchísimo y justo siento que me gustan la gran variedad de aretes, o sea, no es como que sienta que tenga un prototipo. Sin embargo, sí me gustan mucho que estén llamativos, o sea, porque sí he visto que los chiquititos o así, como que casi no me gustan. Y si los uso, más bien es justo como para adaptarme a la norma, ¿no? O cuando justo necesito como asistir a un evento y demás. Y pues, no sé, como que siento que esos como que son más formales, que eso es una idea totalmente capacitista, ¿no? Pero, este, pero puse este tipo de aretes, me gustan. Creo que, la verdad es que no tengo unos favoritos, pero los que disfruto muchísimo son justo estos, miren. Se los voy a enseñar. Sí, son estos de honquito, que me encantan muchísimo. Creo que estos son mis aretes ahí súper favoritos. Estos, tengo unos aretes, fíjense, también como de, este, de insecto, de varios insectos. O sea, este insecto, miren, no sé si se alcanza a ver. A ver, lo voy a hacer así como las beauty vloggers. Este, y uno que es como de, a ver, se los voy a enseñar. Uno que es como precisamente ya, este, a ver, miren. Este también me encanta. Sin embargo, estos, fíjense que son un poquito incómodos, ¿eh? O sea, sí, ya los he usado, pero sí, sí son un poquito ahí incómodos. Este, me gustan mucho, por ejemplo, también los de flores. Y aquí en mi sección de aretes, pues, también están justo como que, de acuerdo a, como a una categoría, ¿no? Tengo por acá todos los aretes que son como de flores y así. Y mis favoritos, he de confesar que son estos. Estos que son igual, como tejiditas, miren. Estos están preciosos, me encantan estos. Este, siento que no me los he puesto mucho, entonces creo que ya vale la pena ahí como ponérmelos. Estos también están chiquitos, pero estos son como los que me gustan como usar para algún evento así, ¿no? Este, estos sí también me gustan, pero son un poco incómodos. ¿Qué otros? Tengo por acá, pues, todos los que tienen que ver con este, con, con... Ay, pensé que se me había perdido, bueno. Este, bueno, no, no tienen como, o sea, pero son como de honguitos, de insectos, de animalitos, ¿no? Porque tengo por acá unos de gatito. Estos también me gustan, pero no los utilizo mucho porque como que se le cae la gomita. Entonces, seguramente tengo que comprar ahí gomitas más, más, este, resistentes, ¿no? Y tengo por acá algunos que son justo como de frutas. Que, fíjense, curiosamente nada más tengo fresas y unas cerecitas que tengo por acá. Pero creo que mis favoritos de todos estos son estos de fresita. Porque no son nada pesados. Estos sí son un poquito pesados, ¿eh? Sí, y estos de también, a ver, creo que no se ve por ahí. Mira, se los voy a enseñar. Estos también son mis favoritos. Están muy bellos. Estos también me gustan. Pero sí son un poquito incómodos. Sí, sí, sí. Sí son un poquito incómodos estos. También tengo otra sección por acá que es más bien como, no sé cómo llamarlo. Pero, a ver, les voy a enseñar un tipo de aretes de los que tengo por acá. Este, miren. Justo que suenan. Fíjense que tengo una amiga que me dijo que sabía cuando yo iba a algún espacio porque sonaban mis aretes. Y eso me parece como muy peculiar y muy increíble. De que justo mi pasión se lleve en mí y en la sonoridad y demás, ¿no? Este, fíjense que no les he enseñado, pero yo tengo una afición con insectos y demás. No tengo, no tengo acá justo como todos mis, como insectitos. Tengo muchos insectitos muy pequeños que los conseguí también como en un bazarcito. De mucho, mucho tiempo de gente que justo hace, ¿no? Como estas figuras que a veces las ponen en maquetas, pero esas para nada las ponen en maquetas, ¿no? Este, pero que son de insectos. Y, ¿por qué? Porque me gustan mucho. La verdad es que tengo, tengo muchos, muchas cosas de insectos. No, este es un libro. Este, tengo, miren, este no sé si se alcanza a ver. Acá hay bolillas. Tengo también como algunos, este, pines que son también justo como de bolillitas y demás que también me encantan mucho, ¿vale? Creo que esas son como algunas de las cosas que son mis intereses y un montón de cosas que también voy cambiando, ¿no? Voy cambiando en el aspecto como de esta energía mental que a veces tengo, ¿no? A hacer como muchas cosas y dice mi mamá que nunca las termino, ¿no? Pero creo que esa afición de poder aprender nuevas cosas también es un interés profundo, ¿no? Este, y pues, no sé, amigos, pues seguramente, amigas, seguramente escríbanme por acá. La verdad es que me encantaría saber cuál es su interés profundo, sus intereses profundos. Que aunque pudiéramos hablar más de una hora, más de dos horas sobre ellos, pues creo que, no sé, amigos, pues creo que es un espacio donde podamos compartirlo. Y me gustaría conocer, reconocer cuáles son estos intereses profundos. Yo les compartí algunos y que, sin duda, después esperemos que hablemos un poco más de ellos, ¿vale? Muchas gracias.